Música Música Hazme saber que en tu presencia no me quiero afastar Quiero aprender a cantar con mi Dios Quiero que sientas en mi tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Cabe el corazón Cabe el corazón Solo a ti Señor Solo a ti Señor Enseñame a amar como me amas tú Enseñame a buscarme en el silencio Como me buscas tú Enseñame a ver lo que ves tú Mucho más allá de todos mis errores y de mi situación Hazme sentir que en tu presencia no me quiero afastar Hazme saber que en tu presencia no me quiero afastar Quiero aprender a adorarte Señor Quiero que sientas en mi tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón Con el corazón Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón Con el corazón Enseñame a adorarte Señor Enseñame a adorarte Señor Quiero que sientas en mi Dios Quiero que sientas en mi tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón 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 Quiero aprender a adorarte Señor Quiero que sientas en mi tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor En el corazón, en el corazón En el corazón, en el corazón Señor, permíteme adorarte en mi silencio Jesús, permíteme adorarte en mi silencio Señor